Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el celo en los conejos. Bueno, para empezar a hablar sobre el celo debemos tener en cuenta o saber qué es el celo. Bueno, el celo es básicamente la etapa en la que un conejo y una coneja ya pueden procrear, o sea, ya pueden reproducirse y ya pueden tener gazapos. El celo comienza a partir de los 5 o 6 meses de edad, que es cuando los conejos alcanzan su madurez sexual. En algunas razas puede variar esto un poco, pero en general cualquier conejo va a alcanzar la madurez sexual durante los 5 y 6 meses. Y también el celo tiene varios aspectos que hay que tener en cuenta y es que el comportamiento del conejo va a cambiar demasiado. Esto se debe a que pues empieza a tener como más ámbitos de marcar territorio y demás, o sea, pues ya tiene ganas de procrear y de reproducirse. Entonces vamos a ver cuáles son los cambios que un conejo tiene cuando entra en la etapa del celo. Uno de los principales y el que más frecuente sucede es el marcaje con la orina, el marcaje territorial. Esto, bueno, básicamente es que el conejito o la coneja empieza a hacer del baño más que nada pipí por cualquier lado. Y ya no lo hace como siempre lo hace, que es en un solo lugar, un charquito, sino que empieza a hacerle forma de spray, o sea, de aventar la orina a los lugares. O hasta luego se mojan las patas al propósito para después acudirlas y empezar a manchar de pipí todo. Y esto es por lo que luego las personas dicen que no pueden enseñar a su conejo a hacer del baño, pero es porque es como una actitud que ellos toman y que no pueden rechazar, que es empezar a marcar territorio con la orina. Y bueno, vamos a ver que va a empezar a orinar por cualquier lado y pues se va a subir en lugares donde nunca se había orinado y ahí se va a hacer del baño. Y esto pues puede que también nos pueda salpicar hasta nosotros porque a mí me ha pasado que estoy con mi conejo y de repente hace pipí, pero como que la sacude, como si la echara en spray. Entonces básicamente ese es el comportamiento que nos va a indicar que ya está entrando en celo. Otro comportamiento también muy frecuente es que va a empezar a montar a la gente o a cualquier cosa que se encuentre. Si tú tienes tu conejo o tu coneja, vas a ver que va a empezar como a montar tus pies o tu mano cuando estés acariciando o con algún peluche o algún objeto que pues donde él se pueda agarrar, va a empezar a montarlo. Y o sea, a la vez parece gracioso, pero pues no es, es que ya está en celo, que ya quiere reproducirse y ya está apto para poder tener gazapos. En conejos y conejas pasa, ambos pueden montar cualquier cosa, nos pueden montar a nosotros o montar algún peluche o algún objeto que ellos quieran. Otro comportamiento y este además es como un cambio en su personalidad es que van a volverse mucho más agresivos y más territoriales. Con agresivos me refiero a que pues ya no van a estar como conejitos tranquilos, ya puede que nos puedan morder frecuentemente, nos puedan rasguñar, van a empezar a morder las cobijas, van a morder peluches, van a morder armadas, la ropa, tela. Van a morder todo lo que se les atraviese y van a empezar a rasguñar también constantemente y esto pues lo hacen como por desesperación de que no pueden reproducirse o no es. Pues básicamente que no, en su hábitat natural pues tendrán muchísimas conejas con las cuales se pueden reproducir. Recordemos que los conejos se reproducen demasiado, entonces pues va a empezar a tener esos comportamientos de morder, de rasguñar y de morderlos hasta nosotros mismos. Ya no van a ser tan tranquilos y pues es algo que va a ir como creciendo más y más como por el paso del tiempo. Un comportamiento más que tienen y ese es el más común de todos y también muchas personas lo suelen ver, es que nos empiezan a dar vueltas alrededor de los pies y esto pues es como una señal de que está inquieto, o sea, están mostrando inquietud con esto. También los conejos lo hacen pues para como hacer un tipo ritual para poder enamorar a la coneja o avistarle que la va a montar. Entonces nos van a dar vueltas alrededor de los pies a nosotros los dueños o a tal vez a otra persona que venga a nuestra casa y lo vea y va a empezar a querer darle vueltas alrededor de los pies. Entonces tengo un video en el cual explico más a fondo por qué dan vueltas en los pies, pero este es un comportamiento muy común y muy frecuente, el que nos empiecen a dar vueltas en los pies. Y ahora la pregunta es ¿cuánto duran esos comportamientos o más que nada cuánto dura el celo? No hay como una fecha o un periodo en el cual podamos decir que un conejo está en celo porque básicamente todo el año están en celo, por eso también las conejas no tienen como un ciclo en su periodo menstrual porque pues no pueden menstruar las conejas porque pues básicamente todo el año está en celo, nada más esperan la fecundación al óvulo. Sí va a haber momentos en los que el celo es más alto o más bajo, o sea vamos a ver a nuestro conejo en momentos más tranquilos o más como en actitudes de celo y esto pues va a ser periódicamente, tal vez una o dos semanas que vamos a ver que nuestro conejo o coneja está completamente insoportable, pero va a haber tiempo en lo que se va a bajar como esas actitudes, va a ser más tranquilo y eso. Pero pues básicamente el conejo va a estar siempre en celo. Y bueno y ahora vamos a ver cómo podemos eliminar el celo o cómo podemos evitar esos comportamientos, muchos dicen que debemos dejar que nuestro conejo, más que nada en los conejos que monten el peluche o así para que puedan masturbarse y así pues puedan relajarse tantito, pero esto no es una solución, solamente estamos perjudicando al conejo más de lo que deberíamos porque necesita fuerzas montar a una coneja, o sea tiene la acción de procrear ambos, entonces pues darle un peluche a un conejo pues no es lo más adecuado. La única solución que tiene el celo es esterilizar a los conejos, a los machos castrarlos, a las hembras esterilizarlos y pues ya con esto vamos a reducir todos esos comportamientos territoriales, vamos a reducir que se empiece a hacer pipí o que haga pipí por donde sea y también vamos a ver que nuestro conejito es más tranquilo, además de que la esterilización tiene muchísimos beneficios más, alarga la vida de los conejos, también evita que las conejas tengan embarazos psicológicos que es un tema que vamos a tratar después, pero pues la única solución para el celo, para que deje de morder todo, para que deje de orinarse donde sea, para que deje de estar de agresivo, es esterilizarlos y es la única opción que hasta ahorita pues tenemos, no hay como otras alternativas que podamos hacer para poder eliminar. Y bueno eso ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado este video y que haya aclarado algunas dudas, en la descripción está mi Instagram y en los comentarios también está mi Instagram, te invito a que veas mis demás videos que también tengo, son muy interesantes y suscríbete, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video, hasta luego.